Hola como están amigos de YouTube, hoy te voy a hablar sobre los beneficios del camote y sus propiedades. El camote es considerado un poderoso antioxidante y remineralizante, sabroso, nutritivo y de gran aroma, cultivado desde hace 8000 años por los antiguos peruanos, principal motivo para que varias culturas lo adaptaran como alimento predominante en su dieta. Dan testimonio de esto las iconografías alusivas a este alimento halladas en los mantos de la cultura paracas, los dibujos en las cerámicas moche y los grabados hallados en las cuevas de Guariochirí. Su densidad nutritiva es muy alta, contiene un elevado porcentaje de carbohidratos en forma de almidones complejos y azúcares simples, pero sus grasas son mínimas. En cualquiera de sus colores, del amarillo, naranja al pálido, morado, este extraordinario tubérculo peruano lo proveerá de una nutrición óptima especialmente en minerales. Su carga glucémica estimada, una vez cocido o asado con piel y sin sal, es de 7, lo que significa que al transformarse la glucosa pasa lentamente a la sangre sin provocar subidas bruscas de insulina. Aún se requieren más estudios sobre su capacidad para estabilizar el nivel de glucosa en la sangre y reducir la resistencia al insulina, por ello es adecuado en la diabetes. Metionina ideal. Sus proteínas, aunque moderadas, tienen un perfil de aminoácidos muy adecuado para su aprovechamiento y son ricas en uno de los llamados esenciales. La metionina, normalmente escasa en el reino animal, que beneficia el páncreas y previene el hígado graso, es antioxidante y favorece la eliminación de toxinas. Sus propiedades. Posee vitaminas. Por su color anaranjado, es rico en betacaroteno, poderoso antioxidante que ayuda a proteger las membranas celulares, previniendo las cataratas, ciertos tipos de cáncer y trastornos. También contiene vitamina C, vitamina B6, B5, B1 y B2. Entre sus minerales sobresalen el manganeso, potasio, cobre e hierro. Entre los fenoles y flamonoides, junto con proteínas como el glutatión, interviene en la eliminación de los radicales libres y de toxinas como el cadmio, el paracetamol o algunos contaminantes del tabaco y potencia la actividad de antioxidantes como vitamina C y E. Posee antocianinas. El camote morado es rico en este antioxidante y que reduce la inflamación en la artritis reumatoide y la artrosis. Recomendaciones. Consumir camote diariamente previene enfermedades degenerativas. Este poderoso alimento medicamento ayuda a mantener un nivel adecuado de azúcar en la sangre, evitando la fatiga y previniendo cuadros de estrés por su baja de glucosa en sangre, que pueden agudizar los ataques de asma y mantendrá una óptima mineralización ósea y articular. Comer camote todos los días le dará un toque ligeramente brillante a su piel, el cual es la máxima garantía para proteger a la piel de los radicales libres y del proceso de envejecimiento. Esperando haberte ayudado con mi información, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias.